Hola, soy Iván Darío Mejía, gerente general de Tierra Agro. Acompáñanos a hablar de equidad de género en la industria de mascotas el próximo martes 30 de marzo. Compartamos la importancia de crear escenarios competitivos, donde la meritocracia es fundamental para los procesos de contratación. Nos vemos en Mujeres Pet Industria, derribando barreras. Gracias, los espero. Hablemos de equidad de género en la industria de mascotas. Contaremos con cinco panelistas. Esperanza Coy, gerente general de Agrocampo, Colombia. Iván Darío Mejía, gerente de Tierra Agro Medellín. Leticia Zufriategui, médica veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata y speaker internacional. Juan González Victorica, gerente de Salud Animal para Colombia y Venezuela de Beringer Ingelheim. Paula Torres, coordinadora de consultoría AECUALES. Y una vez más como moderadora, Inma Aragón, socióloga de la Universidad Complutense de Madrid. Acompáñanos el próximo 30 de marzo a las 6 de la tarde, hora Colombia. Y seamos parte de la equidad de género en la industria de mascotas. Regístrate en petindustry.co. Mujeres Pet Industry 2021 Derribando Barreras Patrocina Beringer Ingelheim Apoya AECUALES Organiza Pet Industry Abogöre AECUALES